Y, o sea, definitivamente ahorita, digamos, gracias a Dios, has estado, pues, se te ha dado tu reconocimiento en partidos, o sea, sacan notas y todo eso, y, o sea, una pregunta, el hecho de que desde la universidad y desde antes se te reconozca por tu talento, incluso actualmente en la LFA y que, pues, a lo mejor fotos y sacan notas de ti en redes y te comentan lo bueno que eres, pues, las personas normalmente se suben, se suben, se suben, el ego se les alza, se les alza, y a lo mejor, no sé, en lo personal, tú has lidiado con el ego, con la altivez. Sí, siempre es una lucha para estar como en la tierra y, obvio, otra vez con Dios, Dios no quiere que tú tienes un ego. Es, para mí, como, como por ejemplo, Guadalajara fue muy, muy bueno, yo tenía gente gritando mi nombre, cosas así, pero yo me quedo aquí porque al fin del día yo estaba agradecido de estar aquí jugando y yo siempre, mi, mi, que yo quería es impactar gente con mi talento, ¿qué yo puedo hacer? Y yo soy el fútbol. Entonces, yo tengo esa oportunidad. Yo no estoy en la NFL, pero yo tengo como niños que me miran como si soy el mejor jugador de la NFL. Entonces, para mí es como un niño quiere mi, 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 mi autograph o una foto con placer. Y eso es, es que te, te pone a, a pensar como estamos todos aquí, estamos todos humanos. Tú, tú haces tu cosa, yo hace mi cosa y solo podemos como apoyarnos porque estar, como pensar que soy el mejor y ignorar la gente que me escriben, cosas así. No, nunca que voy a hacer eso. Es con placer que yo hago eso y yo juego al fútbol. Para mí soy el mismo niño que pequeño, pero ahora es un poco más grande y gordo. Nada más.